¿Qué es el servicio centrado en amabilidad? 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 ¿Qué es el servicio? ¿Qué es el servicio centrado en amabilidad? ¿Qué es el servicio centrado en amabilidad? ¿Qué es el servicio centrado en amabilidad? Y con esa plata usted pensaba viajar a su destino, pero le cargaron dos veces el tiquete. Inmediatamente usted llamará a la aerolínea y le contesta a una niña, una señorita muy bien preparada, buenos días, habla con Marta Correa, aerolínea tal, ¿en qué le puedo ayudar? Y téngalo por seguro que lo que menos va a hacer es ayudarle. Ella empezará con un lenguaje finamente preparado, con un libreto escrupulosamente escrito y con unos modales impecables a ponerlo a voltear por todas partes. Y empezará a llegar de área en área y nadie le resuelve nada. Y todos lo atienden amablemente, el teléfono lo pueden contestar rápidamente, lo escuchan a usted todo lo que tiene que decirles, pero luego dicen que eso es de otra área. Y usted termina la aerolínea diciéndole que escriba una carta, que presente una solicitud de reembolso que la empresa con seguridad le va a reembolsar. Pasan tres meses para usted lograr heroicamente el reembolso. Pregunta, ¿eso fue servicio? Había modales, había buena preparación de las personas en cuanto a su tema de dominio. Había muy buena diligencia, lo atendieron muy bien por donde pasó. Entonces, hubo buena atención, pero mal servicio. Esa es la diferencia. Entonces, ¿dónde nace el servicio? Cuando yo trabajo con las compañías en este tema, trabajo es en la cultura de la organización. ¿En qué? Para que haya buen servicio, para que haya una cultura de servicio, en la que estamos vírgenes, en la que el mundo no ha despertado. Solo algunas empresas, los líderes mundiales que verdaderamente les importa el tema del servicio, se han metido realmente en este cuento. Allí lo he aprendido. ¿Qué hay que cambiar en una compañía para que haya una buena cultura de servicio? En primer lugar, hay que cambiar los sistemas gerenciales que fueron establecidos para dar rendimiento en la era industrial. Pero lo que no hemos caído en cuenta es que todos los conceptos de la era industrial murieron hace cerca de 20 años. Es decir, terminando los 90, la era industrial estaba muriendo. Terminando los 90, la era industrial estaba agonizando. Y yo digo que muriendo el siglo, el siglo XX, muere la era industrial. Todo lo que sabíamos en la era industrial de los aspectos, conceptos de gerencia, se volvieron obsoletos. Y esos aspectos gerenciales son los que están todavía determinando el servicio en las organizaciones y son los que los hacen obsoletos. Por ejemplo, modelos empresariales de mando y control. Sistemas de inducción. Modelo de selección de personal. Modelos administrativos. Porque todos están centrados en la gestión administrativa, gerencial, control y ventas. Y ninguno está centrado en el cliente. Por eso son obsoletos. Por lo tanto, para transformar la cultura organizacional orientada al servicio, usted tiene que transformar sistemas administrativos y gerenciales que son los que hoy están matando el servicio. Sobre todo, tres. Autoritarismo de directivos. Exagerada presión para lograr resultados. Y uno fundamental. Sistemas administrativos basados en procesos. Que lo que hacen es optimizar el proceso a costa de la velocidad con el cliente. Nos vemos próximamente. Vamos a continuar con este apasionante tema.